Mis amigos, porque ustedes lo pidieron, aquí se lo presentamos. Para todos ustedes, muchas felicidades. Música Toma este anillo que tiene mi nombre grabado, tomalo y póntelo en el lado del corazón. Y si al correr de los años, tú me has olvidado, no te lo quites, no, el recuerdo de mi pasión. Música Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, irás al pasar. Música Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar. Música Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado, Piensa mujer que yo, soy el hombre que te adoró. Música Música Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, irás al pasar. Música Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar. Música Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado, Piensa mujer que yo, soy el hombre que te adoró. Música Con cariño para ustedes. Gracias. Muchas felicidades. Música Música Música